No puedo entrarle a la concha. Vamos a poner... ¿Qué hago con esto? No puedo conectarlo. No lo puedo volver a conectar aquí. A tierra. Tierra es esto. Ese símbolo, esta tierra. Esto es importante. Y yo voy a decir que entre los bornes de esta fuente hay una diferencia de potencial igual a B0. Ojo, esto es, en este momento, es diferencia de potencial B0. Si la esfera tiene una capacidad C dada por esto y si yo la conecto de esta forma a una batería y si la definición de capacidad es Q dividido entre B sub a B, entonces la carga que adquiere la esfera va a ser su capacidad, por algo, la estoy calculando, multiplicada por el voltaje con la que se alimenta esa esfera a partir de una batería, que en este caso sería B0. Entonces Q sería igual a 4 pi E0 A por B0, que sería el voltaje de la fuente o de la batería o de la pila que yo estoy usando para cargar la esfera. Ahora, hay otra pregunta. ¿Qué pasa con la carga? Supongamos, es positiva. ¿Dónde se deposita esa carga? ¿En superficie interna o externa de la concha? Externa. Ok, vamos a dibujarla. Aquí está. La tengo cargada. La tengo cargada con carga Q. Este es el problema típico que aparece siempre. Una concha esférica con carga Q. No le dicen a uno cómo. ¿Verdad? Bueno, aquí hay una aproximación, señores, ¿a cómo? A cómo se carga una esfera y por qué una esfera tiene la capacidad y cuánto es la capacidad de esa esfera de acumular carga. Mientras mayor es su radio, mayor va a ser la carga que ella acumule para una diferencia de potencial fija. Es decir, si yo uso una fuente de potencial, ya no es de 12 voltios, sino a lo mejor de un millón de voltios. Porque yo quiero hacer un experimento en un acelerador de partículas. Siempre estoy hablando de los aceleradores de partículas, por razones obvias. Yo puedo comentarlas luego. Entonces, dependiendo del tamaño de la esfera, yo voy a tener una Q más grande o más pequeña. Y si yo tengo Q grande, yo tengo mucha energía acumulada allí. Si yo tengo una Q muy grande, esa Q muy grande alrededor de ella puede crear unos campos eléctricos muy intensos. Me van siguiendo. Y puede también esa Q muy grande alrededor de ella crear unos potenciales B muy grandes también. Y si yo tengo cargas, otras cargas cerca de esa esfera muy grande, esas cargas van a sentir el potencial eléctrico que crea la esfera de mucha carga alrededor de ella. Y si yo multiplico la carga de esas partículas por la B que experimentan esas partículas, ¿qué es esto? La energía potencial de cargas que yo coloque cerca de esta esfera que está llena de carga. Yo lleno a la esfera con mucha carga para que ella alrededor de ella haya un campo muy intenso y también que haya un potencial muy intenso. De forma que si el espacio que está alrededor de esta esfera que está sumamente cargada llega a una carga, una triste carga Q, esa carga Q va a recibir es decir, una energía potencial muy alta si esta B es muy alta. Y esta B es muy alta si la Q grande acumulada en la esfera es muy alta. Y si yo tengo una energía potencial de esa partícula muy alta en un punto, supongamos que tengo la esfera esta cargada con carga positiva, pero es bastante. Y yo coloco, yo de alguna forma logro llevar una carga Q pequeñita cerca de esta gran esfera y las dos son positivas. ¿Qué tipo de fuerza va a recibir esta Q pequeñita? Repulsiva. Pero mientras más carga Q grande haya acá, mayor va a ser la aceleración que ella reciba y va a salir con mucha aceleración. A medida que esta carga pequeña se va alejando de esta gran esfera cargada, la energía potencial que tenía, que era muy intensa, cerca, va disminuyendo porque ella se va alejando, pero a expensas de qué cosa. ¿Cuál energía va a empezar a aumentar a medida que ella se aleja? O sea, si disminuye la potencial, cuando ella se aleja por la repulsión, disminuye la potencial, sí, pero por conservación de energía aumenta la cinética. Y si sigue y sigue y sigue y sigue, yo abro un hueco en la pared y atrás de eso tengo unos pacientes que están esperando que les irradien un tumor con una carga que puede ser electrones. Y esos electrones entran al tumor con una energía muy grande. ¿Por qué? Por la esfera grande que tenía una carga Q muy intensa, que creaba un campo eléctrico muy intenso y un potencial B muy intenso que hacía que el producto de Q por B sea muy grande en el punto cercano a la esfera grande que está cargada con Q grande. Y cuando esa carga pequeña Q, que podría ser, no un electrón, en este caso sería una carga positiva pequeña, un protón podría ser, y esa carga en las cercanías de la esfera, si yo la coloco en reposo, lo que va a tener es energía potencial. Pero por la repulsión, esa energía potencial va a ir cambiando en cinética, de nuevo abre el hueco allá y enfoco en las de protones sobre el tumor y eso va dentro del tumor, el ADN rompe el ADN y mejoran los pacientes o se mueren. Si no les dan la radiación, si no les dan la dosis adecuada, entonces en vez de matar las células cancerígenas, entonces matan a las cancerígenas y lo matan a él porque a lo mejor matan también las células vivas. Entonces por eso es que hay físicos médicos. No hay muchos aquí en Venezuela, pero eso se espera que aumente el nivel de físicos médicos acá para que nos salven. Entonces, ya va. Yo no he terminado. Hay cosas importantes en este momento con lo que quiero terminar. Acá, déjeme a qué hora es. ¿Por qué nos vamos de carnaval? No, no, todavía me queda tiempo. No me presionen. Esta carga Q realmente es como que si toda la carga esta Q estuviera en el centro de esta configuración. es como una carga puntual. ¿Por qué? Nosotros vimos, y ustedes tienen que ir atrás en sus apuntes, que este tipo de configuración, de nuevo, una esfera conductora de radio A que está cargada con carga Q produce en un punto localizado a una distancia R produce un campo igual a esto ley de Gauss capítulo 21 todo lo que ustedes quieran ese es el E y además produce un B que es esto esto es vectorial esto es escalar eso nosotros lo demostramos. Muy bien. También demostramos que el potencial en la superficie conductora o sea aquí B en R pequeña igual a R grande es esto evaluado en R pequeña R grande. Este resultado es muy importante para lo que voy a decir ahora. Yo hice una demostración en la cual dije lo siguiente esto que está acá es una cavidad yo demostré que dentro de una cavidad de un conductor el campo eléctrico es igual ¿a cuánto? A cero. Esto no es lo mismo que el campo eléctrico dentro del conductor es cero. Yo además demostré que el campo eléctrico dentro de una cavidad dentro de la cual no hay carga el campo eléctrico en la cavidad es cero. Eso quiere decir que el campo es cero acá, 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 en cualquier punto dentro de la cavidad. es cero en el conductor. Y si eso es así entre dos puntos cualquiera A y B en esa cavidad esta cuenta da cero y por lo tanto el potencial en A es igual al potencial en B y por lo tanto el potencial en todos los puntos es el mismo inclusive con los puntos de la superficie y por lo tanto el potencial es el mismo en la cavidad y en el conductor y por lo tanto el potencial en el punto A es este el potencial en el punto B es este y si ustedes empiezan a llenar esto de puntos el potencial en todos los puntos internos de una cavidad que no tiene carga que está rodeada por un conductor el potencial es el mismo esto parece una cosa súper tonta lo que yo estoy diciendo o qué implicaciones puede tener déjenme mostrarles el poder de esto y con eso termino el poder de esto es lo siguiente si a ustedes los despiertan a las dos de la mañana y les ponen el siguiente problema ponen la luz así los levantan y le dicen tienes que contestar porque si no el mundo se acaba se acabó a ver si mejor no me pregunten porque ya se acabó miren eso qué barbaridad y si quieres le pongo cuatro si quiero que el mundo se acabe de verdad tres conchas esféricas fíjense problema a las dos de la mañana esto es una pesadilla tres conchas esféricas una de radio A radio B y radio C todas son conductoras a esta la cargo con carga Q1 a esta con Q2 y a esta con Q3 y ahora se pregunta calcular el potencial en un punto a una distancia r yo voy a escribir yo voy a darles la respuesta y tienen 30 segundos claro les doy papel y todo uno les lleva el papel y el lápiz aquí está y sirvo de apoyo y todo para que escribas la respuesta yo escribo la respuesta de esta forma ya está no me llamen a esa hora ¿por qué? bueno vamos a empezar porque hay tres términos la cosa es peor de lo que había pensado si yo tengo carga Q1 Q2 Q3 y quiero el potencial en un punto aquí es igual el potencial en ese punto potencial que crea esta acá más el potencial que crea esta acá más el potencial que crea esta acá y sabemos las expresiones de esos potenciales para una carga puntual ¿qué tal si aplicamos algo aquí parecido? en este punto ¿cuál es el potencial que crea esta esfera interna con este punto? en este punto ¿cuál es el potencial que crea esta esfera que es externa al punto? y en este punto ¿cuál es el potencial que crea esta esfera externa también al punto. Y yo digo que ustedes, leyendo esto con calma, entendiendo esto que yo hice, ustedes descubren por qué son tres términos. Lo vamos a dejar por hoy así.